Nunca es suficiente el Ofgoon, siempre quiero más de ellos, mis cielas Y hola a todos, gentecita y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Y bienvenidos mis cielas a, creo que el cuarto capítulo, cuarto video de este especial semana Nueve días, reaccionando a los trailers de la GMMTV del próximo año Y mis cielas, esta vez, volvemos a tener Ofgoon Y miren, yo sinceramente agradecido con el de arriba, completa y totalmente Porque cada año tenemos la posibilidad de ver el Ofgoon, o sea, es mi ship favorito, nunca me canso Yo es como, gracias, gracias, gracias Y esta vez mis cielas con la serie Cooking Crush Por lo que veo en el póster, parece ser algo como de un doctor y un chef Así que qué mejor, comer rico y por si acaso estar saludables Marichis, qué mezcla tan tremenda Pero bueno, ya, ya, sí, ok, les recuerdo, mañana vamos a estar a la misma hora en el mismo canal Reaccionando, mis cielas, al próximo trailer Y pues reaccionemos a ver Un salmón sote, oigan, qué suculencia, por dios Ok 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 Ay no, mi chico Óyeme Yo a ti no te había visto en otro lado Oigan Oigan, ya me cayeron bien Ya me cayeron bien, o sea, están bien locos Ok Ay no, qué está pasando Ay marichis Ay marichis Ay no, como me han a separar a mi chico, como así No, 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 tú vuelve No, no, no No Óyeme No, 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 tú vuelve con mi chico, no, 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 como así ¿Cómo así? Ay no marichis Y en la cocina, parci Ay en la cocina ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Ay marichis Miren quién está ahí, hasta que no lo veía Ay Ay no ¿Quién es ella? Amén ahora pruébame a mí ay no me jodges es que son of gun o sea por dios ok 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 miren no entiendo qué pedo que no nos dan el beso saben en los otros trailers nos han dado beso y aquí no me han dado beso eso me parece una falta de respeto en otro orden de ideas saben que me llama la atención poder ver a off en un papel donde ojalá ya no sea el maldito playboy desgraciado hijo de la maldita chingada que se cree el último en guarachas y que se cree la última maldita coca cola del pinche desierto porque ya estoy cansado de verlo en esos papeles saben third ok bueno en theory of love en la not me o sea me encantaría verlo ahora siendo un papel que sea como tierno como amablillo como que no se crea lo último por favor saben me gustaría y mis cielas yo soy enche frustrado porque se me quema hasta el agua y sinceramente esta idea de comida más romance ustedes saben que siempre me ha gustado me recuerda bueno más o menos aquí no nanita beta como que es un romance ahí muy enfocado con la comida sinceramente me llama muchísimo la atención tampoco le encontré como que una trama muy tremenda saben o sea como que vi como que empieza por aquí razón luego más o menos se va desarrollando luego es como el tema de los celos entonces se me dio casualidad pero quiero ver a ver cómo enfocan eso el tema de la comida saben porque siento que otras series han hecho eso muy muy bien ya la menciona aquí no nanita beta por ejemplo porque no until we meet again con el tema de los postres y yo todo eso entonces sinceramente me da curiosidad quizás desde una perspectiva de ver a ver qué se enfocarán más que todo como en comida internacional comida occidental darán también un poco a la comida oriental tailandesa y también a ver qué tanta relevancia va a tener saben porque aquí la venden como cooking crush pero a lo mejor resulta al final como no sé tres capítulos donde cocinan y todo esto es como drama pero igual me gusta me llama la atención me parece espero sinceramente como que se salgan bastante del lado académico y que se centren muchísimo en el tema de la cocina etcétera porque sinceramente me encantaría lo que digo quizás esta serie la veo desde una perspectiva un poquito más crítica porque es que han habido otras series muy buenas que han incorporado el tema de la comida al tema de la cocina y vamos a ver a ver qué tal le va a la gmmtv en este tema baker boys le recuerdo que yo no me la vi porque fue pues pues no era como tal bien misielas era como un lacón igual era sonar como interesante etcétera pero vamos a ver qué tal cooking crush pero gentecita espero que les haya gustado el recuerdo nos vemos mañana en este especial la serie que sigue es las twilight y esta se ve interesante misielas así que si quieren ver mis reacciones de twitter y mis opiniones así rápidas pues nos vemos mañana en el mismo canal y a esta misma hora pero espero que les haya gustado les recuerdo denle like comenten compartan suscríbanse y nos veremos mañana en esta cita especial de nueve días que jueguense y con las series que nos harán emocionar así que adiósito